Dentro de lo que yo opino siempre respeto a las personas que trabajan y el trabajo de los demás Si hago estas aclaraciones es porque hay personas que no se conducen del mismo modo Respetar la forma de trabajar de cada persona es respetar el modo de trabajar de cada persona sin invadirlo Y yo no invado el espacio de trabajo de otras personas por lo tanto considero que no es necesario aclarar que no voy a permitir invadir el mío En cualquier situación de desarrollo de labor que yo realice en la vida